Era la noche perfecta, pero no nevó sobre el Bernabéu. El madridismo lo tenía claro. Este era el partido. Escuchen la música del estadio. Mou comparecía sereno. Esperó y esperó a Pe. Tanto que se fue a buscarle al túnel. Guardiola recoge el guante, pero desconfía de la tranquilidad del portugués. El primer respiro de la grada. Celebra la valentía de Mou por desterrar el tribote y apostar por Ozil como media punta. El guión parece perfecto. Desconectado Xavi, anulado Messi y despistado Iniesta. Mou exigía más intensidad, mientras Pep se preguntaba cómo hacerse con el balón. Esta imagen de Guardiola explica los primeros 30 minutos. El madrid asediaba y el parça resistía. Solo una entrada de Alexis a Di María logra sobreexcitar a Mou. Pero de la nada, Messi congela el tiempo y se inventa una asistencia. El parça ha empatado. Y la incredulidad toma el gesto de los blancos. El partido acaba de cambiar para siempre. Además, el árbitro le perdona la expulsión a Leo y Mou no se lo puede creer. Busca la complicidad del público. Incluso parece preparar la rueda de prensa. Pero se arrepiente. En el segundo acto, el Barça se hace con la pelota. Xavi e Iniesta ya no soltarán el balón. De rebote, el Barça se adelanta. Mou intenta reanimar a los suyos. Pero los fantasmas acuden a la cabeza de los jugadores. Hasta el final del partido, ninguna de las apuestas de Mou surtirá efecto. Con el tercer gol del Barça, el luso capitula. Guardiola ha vuelto a ganarle. No ha bastado ni su apuesta ofensiva ni el estado de euforia de los jugadores y la afición. Lejos de perder los nervios como en anteriores derrotas. Mou busca a Tito Vilanova y se rehabilita. Antes del pitido, desaparece por el túnel en la noche que el madridismo imaginaba como perfecta. Pero ya saben, no nevó sobre el Bernabéu. Lo acabamos de ver fugazmente, esa imagen en la que Mourinho saludaba a Tito Vilanova. Ahí está haciendo un gesto de ok. Quiso vivir el partido con el equipo en el banquillo. Lo hizo, no fue de los primeros en salir, salió en el minuto dos. Sí, minuto dos para no acaparar demasiado. Y ahí está ese momento, casi final del partido, cuando Mourinho saluda a Tito Vilanova. Luego en su rueda de prensa aclaró que le deseó salud y una pronta recuperación.